¿Qué tal está la herencia? Buena. Ah, bueno, entonces no sé qué genio, no se encuere. Espérese a la herencia. Voy a empezar a amenazarme. Oiga, no van a creer esto, o sea, yo Mari tantas veces que me lo ha dicho, que me dedique a esto, yo lo estoy pensando, ya las to... Miren. No sé si vas a ganar nueve millones al mes. Pero miren, la cantante Illa Salía gana nueve millones de dólares al mes en su OnlyFans. Así es, ella es una de las estrellas con más público en OnlyFans. Esto se debe a que su contenido es, obviamente, erótico, cruzando un poquito lo porno. Sus fanáticos siguen pagando por verla cada vez. Pues nada, a ella les encanta. Bueno, el proyecto artístico y erótico. ¿Por qué es artístico? Lleva por nombre Hattest Woman Alive y aquí dará adelantos de música, videos, selfies provocativas, que se van a unir finalmente con el álbum y un libro que va a recopilar sus mejores momentos. Oye, yo estoy, te lo juro que no lo puedo creer. O sea, ¿cómo es posible que nueve millones de dólares, nomás por pararte ahí en tu casa y mostrarte así? Es su trabajito. Mi santa abuela decía, hasta para encuerarse hay que tener arte. Eso decía mi abuela. Una vez que le llevé, esto es una realidad, una vez que le llevé una amiga mía que era prostituta y había salido en una revista española desnuda en la portada. Entonces estábamos como 30 personas cenando y todos se pasaron la revista y obviamente todos pensaban, ¡Ay, la amiga prostituta de mi hijo! Pero mi abuela, que estaba al final, una mujer mayor, dice, ¡qué arte! Hasta para desnudarse hay que tener arte. Y dije, ¡qué moderna eres! Pero, ¿qué diría tu abuela si tú te desnudaras en OnlyFans? Es que mi abuela, todo lo que yo haría, mi abuela lo vería bien. ¿Me aplaudiría? Me aplaudiría todas las locuras. Obviamente mi familia pondría un grito en el cielo, pero... Por eso les diría, o me desnudo o me dais dinero. ¿Qué queréis hacer? O me dais la herencia o me desnudo. Esa está buena, ¿eh? Y me darían la herencia. Sí. Sí, claro. ¿Qué tal está la herencia? Buena. Ah, bueno. Entonces no sé qué, que me conocen cuere. Espérese a la herencia. Voy a empezar a amenazarlos. Las cosas que se verán, o sea... Entonces, ¿qué es tu recomendación para mí? ¿OnlyFans de los pies? No, en los pies no venden, es en la bubería de los pies. Es escotito, una cosita. Vendería, Carla. ¡Guau! ¿Qué cosas te pondrías antes que no te pones ahora? ¿Antes te encuerabas más o no? Exacto, la transparencia. Yo tengo fotos, el bloomercito y el ajustador y la transparencia completa. ¿Eres tú de las mujeres que van sin bragas? ¿Cuál? Eh, no. ¿No? No. Pero tú sabes que ahora no se ponen. Ah, bueno, que lo disfruten. ¿Y aquí todos traen bragas, como decía yo, Maris? Sí, sí. ¿Calzones sin bragas? Y yo, en mi caso, calzoncillos. A ver, él creo que también, y tú también. Yo tengo calzones. Creo que hay algo por ahí, sí. Bueno. Qué descarado que eres. Nuestro Raúl perdió a su papá hace más de tres años. Y desde luego, quiso tener esa cita especial con la mensajera del más allá. ¿Cuál fue tu primer nombre que te dieron? ¿Raúl? Sí. Ok, muy bien. Si tu papá me está haciendo así, cuando me tocan el pecho al corazón y me restringen la garganta, es porque la persona se quedó con mucho que decir. Y específicamente tu papá me está diciendo que él necesita, mira lo que él me hace, no sé cómo esto te hace sentido, que él como que necesita arrodillarse a pedirte perdón. Él me dice que yo tuve a la mejor esposa del mundo. Dile a tu mamá que vaya al dentista. Me está haciendo así. Pues te ríe. Increíble. Un tratamiento completo en toda la dentadura. Me está tirando muchas mariposas alrededor tuyo. Pendiente a las mariposas. Es una manera de expresar su presencia contigo. Cuando a mí me hacen así, me quitan una sortija y me la ponen en la mano de otra persona, es porque hay un compromiso. Primero tengo que encontrar la pareja. Va a haber un compromiso. No voy a estar solo. Bueno, gracias por el privilegio, pero antes que terminemos la lectura, ¿hay algo en específico que le quisieras decir o preguntar a tu papá? Preguntar, no. Pero sí, definitivamente sí decirle que lo amo, que lo extraño grandemente. Y que no es, ni nunca ha sido necesario que se arrodille para pedirme perdón. Que hoy entiendo que no hay nada que perdonar, sino entender que fue educado de una manera, de una manera de una época, que nadie tiene un manual para ser mejor padre o mejor hijo, y que lo extrañamos, y que lo amamos. Mi mamá está sola en casa. Mami, te mando un beso y un abrazo. Te preparé, te dije que había sido una conversación muy difícil, les confieso, le pedí a Paola. Habían cosas allí que son extremadamente personales. Me quedé impactado con esto. Yo soy un tipo de una fe católica impresionante. Y ver y sentir y palpar y escuchar fue una experiencia que me tocó muchísimo. Gracias, Zulema. Y por supuesto, nada. Hay que seguir adelante. Lo más importante es el amor. Y saber que tu papá está a tu lado siempre. Siempre muy orgulloso de ti. Y todos estamos orgullosos de ti. La actriz asegura que Hugo le dio la paz que necesitaba su corazón. Pero ¿será que es celosa? Tú, por ejemplo, cuando lo has visto también actuar y eso cero. Cero, cero. Mira, yo respeto su profesión, respeta él la mía. O sea, él sabe, sabemos que es parte de y yo creo que no. O sea, lo importante es la comunicación, el respeto y es parte de. O sea, ya yo creo que yo me podría poner más celosa que él de mía. Así te la digo. O sea, que no pasa nada. Por otro lado, Daniel Elvitar compartió que su esposa, Sabrina Seara, y su bebé son parte de esta historia. En las grabaciones fue maravilloso. Primero porque grabar con un bebé de un año, si no hubiera sido él, hubiera sido bien complicado. Él se sintió como muy a gusto, obviamente con su papá. Y con ella, bueno, Sabrina es una gran actriz y me tocó trabajar de la mano con ella. Hicimos unas escenas muy bonitas que estoy seguro que el público la van a disfrutar. ¿Te imaginaste alguna vez que justamente este primer protagónico iba a ser en familia? No, nunca. Nunca me lo imaginé, de verdad. Por eso te digo que son muchos sueños para mí cumpliéndose al mismo tiempo y para mí es histórico lo que está pasando con el amor no tiene receta. Qué bonitos besos se dan en las telenovelas, ¿verdad? Y de esos que se atojan, ¿no? No se te atojan. ¿Cómo cuando estás chico? No, ahí no se le atoja nada. Es que son los besos. Es que esos besos que dice la novela son los besos que uno se daba cuando era novia. Ajá, así como de... Sí, yo no lo veo más como con lengua y con todo. Ay, ya, ya. Bueno, ahí está la mona, tiene receta lunes a viernes 19, centro por Univision. Decoración de limón que los bartenders no quieren que conozcan. Mira, ¿cómo puedes hacer esto? Vas a cortar, el limoncito va a ser como un solecito, ¿no? Entonces tú cortas la rodaja del centro para que sea un poquito más gruesa, con el cuchillo le vas haciendo grieticas por dentro y es como que siguiendo más o menos las líneas de las venitas, abres... ¡Eso! Y después entonces esa mitad que te quedó, le haces la ranurita y tenga, palmaso. ¡Wow! ¡Este sí! ¡Lo tenemos que robar! Elena, entonces cortamos aquí casi en el medio, pero vamos a aprovechar esta parte de aquí para que quede esa rodita más gruesita. No, ahí. Entonces, aquí, esta la vamos a guardar. Esta, pues siguiendo las veticas de aquí dentro del limón, vamos a hacerle esto. Como un asterisco. Como un asterisco, venga. El primero no se te cortó entero. El primero se cortó entero, sí. Ah, no te va a funcionar, ¿no? Entonces vamos aquí. El asterisco no sería tío. El asterisco no, tontini. Ahí, ahí ahora sí. Mira, tonticas. No, está bien. Tenemos hasta el gordo y la flaca. ¿Qué primer impacto lo tenemos? Podemos pasarnos a primer impacto si quieres. Mira, mira, mira. Aquí está. ¡Ah, ahí está! Aquí está. Lo que pasa es que tenemos que dar la vueltica. Cintia me vio fuera de cámara y me salió muy lindo. Le sale mejor fuera de cámara. No, no, ahí, 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 ahí. ¿Qué sol es ese? Se está mirando ese sol. Se parece la corona de Adviento. No, entonces él le hace así, ¿verdad? Ah, claro. Él hace así. Claro, quedó un poquito despelucado, pero bueno. Y entonces entramos por acá. Necesita una peluca ese sol. Sí, quedó bonito. Hay que peinarlo, pero bueno, esa es la idea, más o menos, ¿no? Mira, quedó todo embarrado así de... Oye, ¿y el otro lo tiramos? El otro lo tiramos. No funciona nada. Para estos momentos se ocultó. Oye, se lo juro que se los hice y quedó bonito, hermano. El sol se ocultó. Se nubló. Yo te lo llevo allá. Se lo llevo ahorita, ¿ok? No me vean con esa cara que sí funciona. Lo que sí es que se me hizo agua la boca. Y todos empezamos así de... A salida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!